bueno ahí seguimos aquí siempre entretenidos ahí con el go play les deseamos hay muchas bendiciones a ustedes por aquí seguimos caminando y disfrutando un poco del buen ambiente que se vive acá en este lugar con los tres chicos por ahí enrique dianita y bueno también ahí tenemos a holguita quien acabamos de platicar con ella en el vídeo anterior verdad recordando un poquito de todo lo que aconteció ya estamos en el tiempo de verano por aquí donde se puede disfrutar un poco más el ambiente y las lluvias pues ya se retiraron pero sin embargo pues siempre se disfruta verdad desde los momentos que se viven por ahí hablábamos algo acerca de de lo que era el perdón del reconocimiento me da de de lo que es reconocimiento de cómo se dice de de karen sin embargo yo sé que en el fondo pues surge una desesperación ahí en holguita verdad porque las tristezas no se van desde del todo simplemente que hay como quien dice hay que disfrazada para que dejar eso ahí tapadito y hay que seguir y es así que estoy viendo por ahí me pone a mi algo como quien dice el topo mira que me están gruñendo las tripitas así es así de que pues holguita que tan desesperada se siente usted o que tanto lo extraña al amor que fue de su vida ay elías pues de extrañarla la extraño mucho pues yo como le digo yo quisiera estar con él compartir con él porque este nosotros somos pues como dijo él en la escena romántica nosotros no somos una no éramos una pareja normal éramos una pareja que todo nos daba risa que se la pasaban de su lado y uno estaba triste enojado el otro hacía y hacía una de sus locuras para que el otro se sintiera bien y créanme que nosotros nuestros enojos se nos iban pero en uno por tres y si pues como lo dijo él si uno o el otro era normal se iba ahí se iba a acabar el amor porque nosotros así nos enamoramos de nuestras locuras haciendo locuritas si pues desde que llegó a cuando se acuerdan cuando llegó a la isla y que era que era normal llegué y me le quede pero iba con todo que fue lo que de que fue que se enamoro usted de él que locura te empezaste a enamorar de él bueno cuando yo lo conocí yo lo vi como una persona normal pero cuando habló por el micrófono y me que yo nunca había escuchado una persona que hablara así personalmente y entonces yo me quedé y así se quedó usted me arriba y yo leí estaba la Zaira conmigo entonces yo leí estaba no la Zaira no estaba no estaba cuando yo lo conocí primeramente antes como yo lo conocí antes de llegar a la isla y él era el animador cuando fuimos a dejar las cosas para los de Guatemala entonces yo le dije a la Zaira y me dijo ¿Cómo me decía ese bicho? me dijo como habla? le dije yo ahhh o sea que vos el hablado te hubiera gustado ah pues si entonces viene pues ahí se acabo todo el se fue y yo yyyyyyyyy saluda hasta un besito casi le tiraba pero hasta mas grande lo había visto entonces la segunda vez que yo lo vi fue en el Ezeibillo ¿Se acuerdan? Cuando me digan un saludo para don Ramón y que la tía Gloria y él ahí y yo. Y no llegaban ni cómo pasarme pandillas. ¿Y agarraste el saludo? Ah, pues sí. Y bueno, así me fue. Y ahí pasó el tiempo, ya nada, no lo volví a ver. Y me pregunté era que adónde vivía y de dónde era. Entonces, cuando... Bueno, entonces iba platicando con una equis persona por ahí. Y yo le digo, ya, 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 va a traer a qué les digo. Porque él nos había dicho que íbamos a llegar a un presentador. Y así me dijo, ay, ya andé grabando con los muchachos. Y yo, ay, dije yo. ¿Y tú ya te lo imaginabas que él era? No. No, porque nosotros nos había enseñado a otra persona. Entonces yo dije, ay, voy a conocer a un muchacho nuevo, pues. Y me habían dicho que era cantante. Bueno, dije yo. Y cuando yo, y no, vaya, ya me bajo de la lanchita de la tía de Yami. Porque usted fue la que nos fue a tres. Entonces, y iba, mi hija, vaya, me dice. Y ya le traje a grabar, iba con tos. Cuando de repente me pego el choyón y el freno. Y yo dije, hija, bicho de ti. O sea, sí, o sea, de tanto que me gustaba antes. Y yo me quedé así, va con tos. Como él era callado, pues. Y más que en chorado. Ajá, y yo era callado. No, pero ahí era un pantalón. ¿Pantalón andaba? Sí, y yo lo había conocido en chorado. Entonces, y yo lo tiró, como que dice. Y como que no hablaba mucho. Y dije, este bicho caído. Entonces, sí, pues la cosa terminamos de grabar. Él se quedó con los demás. Yo me fui. Y así fue con el tiempo. Y ya cuando le tocaba presentar la chunche esa de la juego. Yo me quedaba. Ahí ponía unos ojitos. Como que en 10 años. Ajá, entonces. Pero se ponía nervioso, Olga. Porque me acuerdo cuando. Cuando este. Lo ponía yo, ¿verdad? Que le mandaba el cronómetro. Y comenzamos otra vez. Y comenzaba. Y yo como una vez que yo no me aguanté la risa. Y dijo, Elba, llévensela. Porque yo si hay hasta aquí. Yo no, yo no. Yo no es mentira. Dije, yo no grabo bien. Porque yo, ok. Pero porque él se equivocaba cada ratillo. Esa era mi risa. Lo traicionaba los nervios. Ajá. Y bueno, empezamos a platicar. Y pues él me decía que yo le caía mal. Y pues, y bueno. Y usted crece bien, me cae. Y como no me dejaban hablar. Pues así pasó. Y entonces ya después. Y un día pues empezaron a. Me dijeron unas ciertas cosas. ¿Se acuerdan ya que me hicieron llorar? Y vino él me dijo, venga, me dijo. Porque queríamos saber. Estábamos haciendo un show. Y yo le dije que tenía problemas. Ajá, yo también me dijo. Vamos a sentarnos y vamos a platicar. Pues que me dijo. Ay, no. Yo le dije. Y es cierto que le caigo mal. Pues le dije. No, me dijo. Y usted me gusta. Para curiosidades, a ver. Ay, señor. Dije. Y a usted le recortaste a él. No, sí. Yo le dije. No, por dentro me sentía. Ay, pues le simulaste. Ahí va lo que sentía. Ah, pues sí. Yo como con ganas de decirle. Ay, mi amor. Veníte para acá. No, pero yo sé que te lo emocionaba. Y yo. No, pero. No, 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 no. Y yo pues le di una risita nerviosa. Está bonito la historia. Y vino y me dijo. Ah, de veras le dijo. Sí, me dijo. Entonces, como él ya me había mensajeado anteriormente. Y yo lo tenía bloqueado. Y me dice. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿De bloquearme? Me decía. No, no puedo. Porque mi novio no me deja. Le decía. Ah, me dice. ¿Qué lo se va? No debe enterar. Me decía. No, le digo. Y bueno. Y me dice. ¿Cómo va su relación? Yo le conté. Ah, me dice. Y le conté que tenía un peluche. Gran peluche que le quería dar. No se lo dé a él. Démelo a mí. Y yo le digo. ¿Y te ponías pensativo? No, no, no. Yo le digo. No, no, no. Exigía el amor él. Ah, pues sí. Y ese no puedo. Le digo. Porque ya está dicho que para él es. Y yo. ¿Cómo? ¿Quién dice? Ah, yo te lo doy. ¿Quién te lo doy? Yo quisiera dar. Bueno, entonces. No, ahí se acabó nuestra plática. Nos dijimos unas ciertas cosas. Vine yo nomás a la casa. Lo desbloqueé. Y le mandé un álbum. Hola, me puso. ¿Cómo está bien? Y un día vine yo. Y empezamos a hablar. Y le dije yo. Y mire. Y es cierto. Lo que me dijo allá. Allá le dije yo. ¿A dónde? Me dijo. Allá. Ah, de que yo le gusto. Ah, sí. Me dijo. Pues yo no lo había querido decirme. Porque me daba pena. Ah, de veras. Le dije yo. Ay, yo. Ay, Dios mío. Y pasamos como dos horas. ¿Y tu corazoncito qué? Ay, y yo le gusto. Me dijo. Es más la salida del pecho. Ay, yo. ¿Usted no sintió el tiempo? Ah, no. Yo créeme que no. Y entonces yo. Hasta que se acabó la carga del teléfono. Hasta que me acabó el saldo. Eso es lo más seguro. Porque el teléfono no daba respeto. Y como el del es claro y el mixtigo. Sale caro. Sale caro. Entonces yo le digo. Ah, pues si usted me gusta. Pero los dos tenemos una pareja. Pues le digo. Ah, me dice. Sí, pero yo no voy muy bien con mi pareja. Ay, qué rico. Y yo. Y yo le daba el negrito. El pan de esos negritos. Como ya en la isla solo esos panes vendían negritos. Entonces yo. De chocolate. De chocolate. Ajá. Yo solo de eso le llevaba. Y le llevaba una gaseosita. Y así. Y vino él. Y me dijo. ¿Por qué usted no trata a chimbo? Así. Me dijo. Porque como él piensa que yo. Los que llegaban. Nos trataba bien. Vale. ¿Por qué lo voy a estar tratando bien? No es que lo trataba. Y yo. ¿Qué es lo que usted decía? Ay. Ay. Ah, me dice. Está bueno entonces. Pero sí. A mí me da pena. Porque si llegara a estar dando la comida. Vaya me apartaba la de él. Y se le iba a dar a él. Ajá. Ah, rapidito lo atendían. Sí. Y a todo eso le fue gustando también. Pues sí. Igual. Igual se fue encariñado. A todo esto iba. De donde estaba la parte central. De la propia piedra. Se fue desviando. Así vuelta, vuelta, vuelta. Hasta llegar a la orilla. Ajá. Sí todo era. Pues paso a paso. Y pues la verdad. Todo surgió bien bonito. Después y él me veía haciéndome. Ah, no. Y lo que él tenía es que él se escondía. Se escondía y. ¿Para qué? Para comer. Para verme como era yo de loca. Ajá. Porque él me dice. Este. Porque si él estaba yo como una persona. Ay, yo así. Si Ana antes hablaba. Entonces cuando él se iba en nombre. Yo empezaba con esto. Bicho. Y ese me locura. Y él se escondía. Cuando ya venía yo. Uy, le yo que hasta colores. Escondía yo. Porque él me miraba haciéndome locura. Y así pues hicimos todo eso. Y un día vino. Yo llegué de donde andaba. Bueno, muchas gracias. El concedió. En el calle santa me dice. Como que dos emigrantes te miras vos. Y ya super fuiste. Aquí es el tú. Super. Super bueno. Así es de que. El fresco que los vamos a echar. Claro. Y pues como le digo. Estaba contando. Y vino en días. Ya había terminado mi relación. La concedió en el ba. Y sumas a contar un cosa. Fue la primera vez que mi mamá me dejó salir con él. No, con capucosa. Y les acabamos de platicar. Y hay unas piedras. Y me dijo. Y me dijo. No fue la vez que te dijo que eres pollo. Que eres pollo. Que eres pollo. Y me dijo. Y me dijo. Ya se fue la otra vez. Entonces. Y me dijo. Que eres mi novia. Me dijo. Ay. Y le voy a decir así. Vaya ahí fue donde nos hicimos novios. Que fue para un. Cinco de julio. Ya faltaba. Digamos que yo. Este. El primer beso que le di fue el 28 de junio. O sea. Va el día que estaba cumpliendo 11 meses. Y el pareja tenía. Y créanme que yo me sentí nerviosa. Porque la única que nos vio fue la cara. Y yo venía que así me hacía las monitas. Porque él me agarró. Y yo. Ay. Señor. Y yo. Sí. Pero. ¿Es la primera vez? Sí. Fue la primera vez. Y yo. Y va. Y estábamos así. Estábamos así. Y te agarró yo. Y él me besaba. Y cuando me iba. Iba la cara. Y yo. Uy. Y usted. Pinchame la cara. ¿Qué estábamos así? Nada. Voy yo. Yo aquí. Ya no te voy a ver si ya venía. Y yo le voy. No trataste de disimular. La intención que tenías. Pero igual ya. Entonces. Sí. Y pues él me enojaba conmigo. Porque me dijo que no quería que me cortara el pelo. Y yo cuando era niña. Hasta granuca. Me lo he. Pero sí. Y yo con aquellos nervios. De que ay Dios mío que hice. En la misma. Me sentía mal. Y en la misma sentía bien. Te sentías contenta. Y lo bonito es que yo venía en medio. Y lo traía así. Y abrazado. Lo traía. Sí. ¿Ya está poniendo nerviosa el mexicano Olga? No. Es que lo estoy usando de monumento. Satírico lo tiene ya. Entonces yo. Este. Fue súper contenta. Y mi mamá me se enteró. Y ahí sí. ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? Preguntaba. Porque ella miraba las malicias. Y un día que estábamos allá. Que estábamos allá. Que fuimos a grabar ahí. Por el pocito. Ella vio que él me abrazó. Y me dijo. ¿Cómo es eso? Me dijo. ¿Vos andas con Stardew? No. Le digo yo. ¿Y entonces? ¿Por qué estén abrazándome? Me dijo. Háganlo así. Nosotros los amigos. Sí. Es pura. Con amigos le dijimos. Cuando ella. Él le pregunto a mí. Mi mamá le preguntó a él. ¿Ustedes son? Andan. Andan. Sí. Le dije Stardew. No le decía yo. O sea. Él estaba con el sí. Y yo con el no. Y ahí fue donde ella se enojó. Y pues un día platicamos. Y pues dijo. Dejen las cosas claras. Dijo. Y si va. Y me dijo a mí. Que cambiara mi forma de ser. Que ya no me comportara como una niña. Bueno. Yo le dije. Bueno. Miren. Le dijo. Mis locuras. Es mentira. No las voy a cambiar. Y mi forma de ser. Así que yo. Pero sí. Le digo. Voy a tratar de tomar normal las cosas. En serio. Y pues ahí hicimos ese pacto. Lo sé. Y pues. Santo remedio. Sí. Pues allá andamos. Todo bien. Lo chistoso era que vos decías no. Y yo le decía así. Es que él sí aceptaba. Pero yo no aceptaba. Porque yo el miedo. De que mi mami. Ya dije. Los atrapachos ya saben. Y yo. Entonces. Y de allí que los íbamos a ver a escondidas por allá. Y que. A poner el arruinado de la moto. Toda una historia ahí para los amigos. Espero que les haya gustado. Bueno pues. Lo bueno que lo cuenta. ¿Verdad? Así. De una forma. Armonía. Ajá. Correcto. ¿Verdad? Pues saludos. Ahí estaba la historia de Olguita. La desesperación. ¿Verdad? Y la alegría. Mi amor a usted. No. Y yo. Y yo. Ay. Que la ejercicio. Bien. Saludos y bendiciones.